... ¿Qué está pasando? ¿Qué está robando la búveda? ¿Qué qué? ¡Apúrale! ¡Un balazo! ¡Perdón! ¡Discúpame! ¡Una, dos, tres! ¡Derecha! ¡Izquierda! ¡Derecha! Ahorita acabando, acompáñenme a las rendichicas, me estoy quedando sin gasolina. Sí, necesito que me limpien el vidrio, me cayó caca de pájaro. Ok. Oye, falta algo de música, ¿no? Pon algo. Eso es justo. ¿Dispensa? ¡Verdad! 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 ¡Eso, pinche chino! ¡Gracias! ¿Michael Jordan? ¡Ándele! ¡Verdad! 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 ¡Dense Kuduro! ¡Dense Kuduro! ¡Dense Kuduro! ¡Dense Kuduro!